Esta latina ha logrado conquistar los ojos y los corazones de más de 2 millones de seguidores, la bella reina. Foto, Instagram, la bella reina, los cibernautas ya encontraron a la verdadera, reina, de Instagram. Se trata de una modelo que su nombre artístico es la bella reina, y aunque poco se sabe de ella, ha logrado conquistar los ojos y los corazones de más de 2 millones de seguidores. La morena, quien es de origen latino y vive en Miami, Estados Unidos, ha logrado tener un gran séquito de fans gracias a las fotos en donde presume sus curvas en trajes de baño. Lencería ajustada y ropa también bastante elegante. Reina, que es un hombre real, practica yoga y pilates para mantener su condición física y su cuerpo de tentación. También se ha ganado el corazón no solo de los hombres, sino de las damas, ya que siempre está compartiendo tips de belleza, como dietas, ejercicios y como sacarle partido al cuerpo con la ropa y el maquillaje. Ya sea al calor de las playas de Miami o en el gimnasio, la bella reina, no deja de sorprender a sus seguidores con su anatomía. Por Elizabeth García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!